Estamos todos asombrados frente a uno de los grandes inventos que nos proporciona el siglo XXI. Cotillol, una de las medicinas más potentes, eficaces y eficientes que conseguirán controlar vuestra verborrea incesante y eliminar por completo el cotilleo de manera permanente. ¿En qué? Esto elimina todo signo que tengas de querer saber de las vidas de los demás. ¿No sabía lo que ha hecho María ayer? ¿Quién es María? ¿En serio? No, pero, ¿en serio? ¿Qué opinas? Hostias, estoy como con una sensación de querer vivir mi vida, meterme en mis asuntos, no importarme los demás. Guau, bueno, me voy a estudiar. Y así es como funciona nuestros queridos espectadores. Esta es la solución definitiva para acabar con todo signo de cotilleo innecesario. Guau, estas cosas cambiaron mi vida. Estaba siempre gossipando sobre las personas, estaba siempre hablando sobre las personas, y ahora con estas cosas, es increíble. Estaba cambiando mi vida, viví mi vida, soy más educado, soy más intelectual, y no hablo sobre las personas, estoy feliz. Esto es felicidad. Y, hombre, mirá, estoy en cotillol. Pero cotillol saved mi vida, me cambió. Sosamente, no estoy hablando sobre las personas, no estoy gossipando, no estoy haciendo nada sobre eso. Así que estoy muy feliz, mi familia está feliz y cambió mi vida. Cotillol, te amo. Cotillol, te amo.